Música Cordial saludo, mi nombre es Paulo Germán García Murillo, docente de la Universidad Santo Tomás adscrito a la Facultad de Ciencias y Tecnologías del Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el cultivo de las orellanas que es Pleurotus Osteatus pero antes de entrar en materia vamos a hablar un poco del contexto ambiental básicamente según la FAO el 50% de los productos cosechados se pierden por diversas causas teniendo en cuenta que en países del tercer mundo existen diferentes problemáticas relacionadas con la soberanía disponibilidad de los alimentos es viable generar nuevas alternativas de alimentación En otra parte pues también se generan grandes residuos a partir de la industria maderera como son las virutas y los acerrines que por lo general se pierden en respuesta a lo anterior se propone el cultivo de las orellanas básicamente por las siguientes ventajas desde el punto de vista económico, social y ambiental una es que el hongo ofrece una gran cantidad de fuente proteínica que a pesar de que no se produce en la misma cantidad que las fuentes animales de todos modos es una fuente mucho más barata ya que el cultivo de la orellana requiere poco espacio, pocos recursos en agua y nutrientes de otra parte una ventaja comparativa de las orellanas es que utiliza subproductos de otros procesos productivos para utilizarlos como materia prima para la producción de este hongo comestible veamos un poco la clasificación taxonómica este está dentro del reino fungi, la clase agaromisetes, orden agaricales y contamos con diferentes especies que son comestibles dentro del género pleurotus dentro de las que más comúnmente se cultivan a nivel mundial y en el tema de Colombia tenemos pleurotus ostreatus, pleurotus pulmonarius y quiero resaltar una en especial que se llama pleurotus florida que es la que encontramos en la diapositiva en la parte inferior que es un hongo de color totalmente blanco esta tiene un olor y sabor muy similar al pescado y en países de Asia se utiliza como suplemento alimenticio en las comidas de uso común en estas culturas otras ventajas comparativas que tenemos en relación con el cultivo de la orellana pleurotus ostreatus es su valor nutracéutico y medicinal este hongo por lo general no solamente pleurotus sino el consumo de hongos va a reducir el colesterol básicamente porque la pared celular de los hongos está constituida por la quitina y la quitina se ha relacionado con la reducción de este metabolito al igual que la alobastatina que muchas personas que tienen el colesterol elevado la tienen que consumir posee características anticancerígenas al producir algunos antioxidantes es precursor del ergosterol precursor de la vitamina D que es muy necesaria para la fijación del calcio en nuestros huesos es inmunoregulador, antiviral, antibiótico y antiinflamatorio por ser básicamente un cultivo a menor escala en relación con el champiñón que comúnmente consumimos en Colombia presenta una mayor rentabilidad que este último y por último como ya hemos mencionado existen gran variedad de posibilidades de utilizar residuos tanto en el contexto urbano como en el contexto rural que nos permitiría reutilizar este material reducir los efectos ambientales y producir un hongo que va a contribuir con la seguridad alimentaria de las comunidades de bajos recursos tanto en el contexto urbano como rural para el cultivo de este hongo requerimos la siguiente composición fuentes de carbono de cadena larga un 76% fuentes de nitrógeno un 22% estabilizadores de pH un 1% y aportes de carbohidratos de cadena corta en un 1% dentro de las fuentes de nitrógeno nosotros podemos utilizar salvados de trigo, germen de trigo y maíz algunas leguminosas relacionadas con alberja, flijo, lenteja, soya, mijo, entre otras palmiste de harina de soya y algunas pectonas de origen animal o vegetal dentro de los carbohidratos tanto de cadena corta como de cadena larga podemos utilizar dentro de los de cadena larga, tamos de leguminosas podemos utilizar bagazos como caña de azúcar, excedentes de madera y en este caso podemos utilizar tanto virutas como podemos utilizar estopas también afrechos de diferentes cultivos, gramíneas como pastos y residuos de cultivos en general como fuentes de carbono de cadena corta que son necesarios para la fase inicial del cultivo podemos utilizar melazas, vinazas, mieles de diferentes orígenes, panelas, mieles de azúcar y fuentes como sacarosa ya sean de azúcar morena o azúcar blanca muchísimas gracias por su atención